Guardia Nocturna Guardia Nocturna Guardia Nocturna Guardia Nocturna Guardia Nocturna para tratar de esclarecer el móvil de esta agresión. De momento nadie fue detenido y se desconoce quién o quiénes pudieron haber perpetrado este hecho delictivo aquí en la avenida López Cotilla, fuera de este restaurante. Reporto para Guardia Nocturno, Armando Villarreal.